Música Perdona, si me parece que me estapas Si escucho tu rap y la verdad es muy malo Si escucho a este pavo ya le faltan unas gapas Pa' parecer un subnormal y más un payaso Mira joder que te follo estoy al frente Quieres rapear te va a hacer el lío la serpiente Tus rimas para mi no son nada coherentes A mi me faltan las gafas tu eres tonto directamente Yo soy tonto directamente Y me lo dices con la cara que tienes ahora de imprimente Claro que soy aquí como una serpiente Porque esquivo tus balas y siempre es de manera diferente De manera diferente Eso te decía mamá cuando te pegaban siempre Estoy haciendo esto sabes que soy fuerte Que te meto la polla en el culo y te salto los dientes Que dices en serio si ya estoy precoz No puedes conmigo ahora si me traes un altavoz Este pavo la verdad no es aquí ningún cabrón Me pegaba mi padre pero me la paliza te la doy yo Si joder pero te follo otra vez No puedes hacerlo cabrón te pongo a cuatro pies Te voy a arrancar los dientes y también la nuez Es precoz igualito que mi ex Contigo que se va a correr Y así te la rimo y del revés No puedes conmigo en serio ¿Qué pasa que no lo ves? Has perdido y ni siquiera he tenido que hacerlo bien No he tenido ni que hacerlo bien Por eso te lo hago si es que tengo todo el nivel Quieres hacerlo joder y no puedes hardcore Porque tu llevas 22 pero yo soy el 23 Eres el 23 en serio No puedes si no tienes ni siquiera criterio Este pavo la verdad no es Nike Si no te estapan ni de Nike Y me rima Nike con Nike Eso es que tu rima solamente es de Julay Porque te follo con este freestyle Tienes la cara y la pinta de ser un puto guy De ser un puto guy en serio Y no puedes conmigo y por eso ahora mismo te reviento No puedes conmigo si eres de esta falta de talento Me he trabao pero aún así tú sigues defendiendo Última Que bueno eres No puedes ganar y es que yo te gano Te meto la polla en el culo y das un salto Luego dime que soy falto Tiempo Jurado Lo quiero en 3, 2, 1 Pasa micro ruido